Buscando donde no hay nada, ya no quiero discutir para que seguir Tratando con la ilusión, que un día me quieras como yo quiero Pero soy un juego, tú en mi buscas vengasa, yo en ti busco un sueño Dime entonces que hacemos Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal, te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amo de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Tú creyendo que me quieres No queriéndote creer Supo a verdad lo que sentimos Aunque en el corazón no lo quisimos Que bien nos mentimos Y de lo mal nadie se salva ¿Por qué engañarnos así? Como brigueta que me quiera Quizás amaste a quien no debiste amar Tomaste una decisión fatal Te lastimaron y eso te hizo mal Yo lo tuve que pagar Quizás este engaño no te amo de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Nunca te dieron la oportunidad Yo lo tuve que pagar Y de que jamás la quise me dejó Perdí mi felicidad Y sé que es cosa de tontos Enamorarse Él te engaño no te amo de verdad Él te engaño no te amo de verdad Él te engaño no te amo de verdad Fue una aventura, juego y nada más Nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para qué seguir Tratando con la ilusión Segúntame quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas venganza Yo en ti busco un sueño Dime entonces qué hacemos Dile que se acerca la melodía de la calle Estos son los vaqueros W White Records